Pasar de la nieve al calor, medio complicado el tema de la nieve, muchísimo frío y ahora un calor tremendo acá en Bahía, pero la verdad que lindo, con la gente acá en Argentina que lo bueno que jugamos acá en Argentina. Y sí, podría ayudar, porque en la nieve se nos complicó muchísimo el tema de la pelota, los pases, todas esas cosas y bueno, ahora es muchísimo mejor con el tema del calor, no hay lluvia, o sea, esperamos que no haya lluvia ni nada, pero obviamente el clima no tendría que importarse, a nosotros nos tenemos que fijar en los otros niveles. Y Uruguay, la verdad que es un equipo que siempre tuvo una actitud impresionante, siempre fue un equipo que fue para adelante y el tema de los forwards siempre se enfocaron muchísimo y muy frontales.